que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta ley nacional define como cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y que es reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De la misma manera establece que dicha capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Esta cláusula transitoria dice así La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objeto permanente y renunciable del pueblo argentino. En este momento es conveniente recordar que mediante la Ley Nacional 27.558 se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Dicho organismo nacional nuclea a la Presidencia de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a legisladores nacionales, al Gobierno de Tierra del Fuego a especialistas en Derecho Internacional y a excombatientes de Malvinas y una de sus funciones es proponer y llevar adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de la soberanía como así también la de realizar acciones destinadas a colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos e insulares correspondientes en el ámbito regional y global. Los lineamientos generales de las capacitaciones a los funcionarios públicos tanto nacionales como provinciales y eventualmente municipales serán elaborados con la participación de este Consejo Nacional junto con instituciones del sector académico y científico especializados en esta materia, así también de la sociedad civil en su conjunto y todas las organizaciones pertinentes. Deberá contemplar como mínimo información que sea referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la República Argentina en relación a la cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberán contener información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. Y por último, la ley nacional especifica que los lineamientos generales destinados a las capacitaciones tienen que incorporar tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos disponiendo las partidas presupuestarias correspondientes. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares en la aprobación de la presente ley. Muchas gracias, señor presidente.